Bailar al ritmo del merengue y conectar con tus artistas favoritos será posible con el primer festival internacional del merengue de Sikamexa y Claro Música, un espectáculo que trae a los pioneros de este género musical a nuestro país. Claro Nicaragua le pone ritmo a los nicaragüenses a través de este género que no había venido como es el primer festival internacional de merengue con Olga Tañón y Edi Rera. Así que le invitamos a todos nuestros clientes a estar pendientes de nuestras redes sociales para que puedan participar de todas las dinámicas que tendremos y aprovechar los descuentos que también tenemos con Claro Club. El festival internacional del merengue se realizará el primero de julio en el polideportivo Alexis Arguello. Los boletos están disponibles. El festival del merengue hoy es lanzamiento con las promociones de Banpro el usuario o tarjeta viente adquiere su boleto y lo traslada a seis pagos, a seis cuotas, cero intereses. O sea, no hay justificación para no adquirir su boleto. Y las promociones de Claro. Sí, tenemos boletos. Hemos definido en el Alexis Arguello dos localidades de abajo, las tarimas, otra localidad y la silla grada. Silla platino, tenemos 70 dólares, silla VIP 50, las tarimas con público muy reducido a 120 y la silla grada a 25 para las personas que quieren ir y quieren un boleto accesible. Hay que sumarle los tres dólares del cargo por servicio por la etiquetera, pues ya eso está ajeno a nuestro alcance. Pero esos son los precios, esas son las localidades y ya los boletos ya los pueden adquirir. Para Noticias 12, Gloria Campos.